Hoy ustedes son la juventud del presente, del hoy y del mañana. Tenemos que entenderlo así. Hoy porque tenemos que exigir que se respeten muchas cosas. La equidad de género, el trato igualitario, las oportunidades en igualdad de condiciones. Y tenemos que fortalecernos y empoderarnos, hombres y mujeres. No hay nada que nos diferencie. Lo único que nos diferencia es el sexo. Pero después todos estamos en la plena capacidad de alcanzar el desarrollo personal, profesional y humanístico. Y creo que todos están en la condición de aportar al progreso de sus respectivos países, de sus respectivos lugares donde habitan. Cada uno de nosotros estamos en esa condición. De ofrecernos como voluntarios en cada tema que podamos conocer. Buscamos un mundo más competitivo, interconectado, socializado y justo.